Vamos a hacer un tema que estamos preparando para el segundo disco y que bueno, lo vamos a estrenar hoy en vivo Se llama nada que hacer Vamos rockeros Vamos rockeros Me puedo estimular Cuando puedo entender La velocidad Fueros de tu piel Puedo provocar Puedo improvisar La melancolía Que se fue Oh 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 Ya me cansé de ser corté este infierno Evito de ser todo mi ser en tu ser solero Y ya me cansé de ser corté este infierno Me puedo estimular cuando puedo prever La sensualidad salvaje de tu piel Me puedo provocar, me puedo improvisar De tantas aventuras que deje No hay nada que hacer, no hay nada que amar para que este infierno Tanto querer pa' promover a mi desierto Ya me cansé de ser corté este infierno Y ya me cansé de ser corté este infierno Y ya me cansé de ser corté este infierno Y ya me cansé de ser corté este infierno Y ya me cansé de ser corté este infierno Y ya me cansé de ser corté este infierno